Murió por hipotermia. El intenso frío de la madrugada al quedar expuesto a la intemperie provocó un descenso en la temperatura de su diminuto cuerpo y le causó la muerte a las pocas horas de haber llegado a este mundo. La víctima del acto de crueldad humana es un bebé que tenía entre 37 y 40 semanas de gestación. El hallazgo ocurrió en la calle de Himalaya y Apeninos, en el fraccionamiento Jardines de la Sierra, en San Martín, Mexicapa. El recién nacido era de sexo masculino y solo estaba cubierto con una pequeña cobija. Con información de MBM Televisión.